Sí, mira, por cuanto hace al apoyo y la colaboración, fue a cargo de nuestra dirección de inteligencia, que estuvo coordinándose con la Fiscalía de Investigación de Género, y bueno, pues ahí resultaron muchos datos importantes, y bueno, su localización y su ubicación e identidad, bueno, fue certera con todos esos datos que se obtuvieron. Y el seguimiento ya está a cargo del DIF, nosotros entregamos al DIF, y bueno, pues ya ellos informarán lo pertinente. Muchas gracias.